¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, soy DarkFalgui y vamos a continuar por donde lo dejamos en Monster Hunter World Nudelok, chicos. Cositas que deciros, he hecho una encuesta esta mañana preguntándoos si queríais que fuera a Pornel Gigante o que pasara de él y ha ganado, ha estado igualado, ¿vale? Pero ha ganado el sí por un 53% contra el no con un 47%. Con todo el amor que os tengo, todo el cariño, os digo que sois unos cabronazos. Es broma, es broma. Nada, chicos, vamos a ir a Pornel Gigante, ¿vale? Ha estado igualado. La mitad de vosotros os preocupáis por la salud de aquí nuestro amigo El Tordo, pero la otra mitad le queréis ver tanquear bien fuerte y que se desmaye todo lo posible. Un poquito más de la mitad es ese lado, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a Pornel Gigante. Estoy aquí en la forja, ¿vale? Porque tengo armaduras nuevas que comprarme, ¿vale? Entonces se acabó ya ir con la de cuero. Tengo dos, la de cazador y la de hueso. Me voy a comprar la de hueso porque tiene mejores habilidades, ¿vale? Quitando esta que no me va a servir de mucho. La de más, bueno, está bien, ¿vale? Buenos aturdir, buenos ataques, buenos salud, está bien, ¿vale? Me voy a comprar esta porque está a rango de lazarillos, capacidad de slinga, experto en sigilo, experto en rastreo y chet de barbacoa que es para hacer más rápido los filetes al punto. Pues como que no me viene muy bien, ¿vale? Voy a comprarme la de... Sí, me la equipo directa. La de hueso, chicos. Ya que tengo esta opción la voy a utilizar. Lo dicho, dejaré abajo en la descripción como hago con todos estos vídeos las normas del Nudlocker y una de ellas es que puedo equiparme las armaduras solamente que me venda esta chica de aquí, ¿vale? No me puedo forjar armaduras de monstruos, simplemente solo puedo hacerme las que me venda esta chiquita de aquí, ¿vale? Y esta es una de ellas, como habéis visto, así que estoy cumpliendo las reglas, chicos. Y ya aprovecho para deciros que abajo tenéis las normas del Nudlocker, son las seis normas. Y también tenéis el enlace a canal de José Filot porque esta fue su idea y me parece bien siempre recomendar su canal, ¿vale? Sube juegos indie, tiene bastantes vídeos, ¿vale? Está a puntito de llegar a mil suscriptores. Así que os animo a pasaros por su canal y darle a suscribir que no os cuesta nada y así le ayudamos, chicos, ya que esta idea ha sido suya y ha entrado bastante bien en este canal. Pues que nos cuesta, chicos, pasarnos por el suyo. Darle a suscribir y así le ayudamos a que vaya subiendo, más gente le vea y ya sabéis cómo funciona YouTube, chicos. Bueno, vamos a comer y vamos directos a la misión de Zora Magdaro, chicos. Voy con lanza, lo dicho, porque me parece una buena arma. Primero, para las explosiones del magma de Zora, de los núcleos estos que tiene. En el momento que vaya a explotar simplemente me cubro y ya está. Y segundo, contra el gigante. Para mí es la mejor arma que le va en el gigante, ¿vale? La lanza con el gigante suele ir muy bien. Ahora bien, suelo ir con guardia mejorada 5 y esas cosas cuando voy contra él. No sé si guardia mejorada, cómo se cubrirá la lanza con los ataques de el gigante, ¿vale? Vamos a comer, lo primero. Como veis, ya tengo el menú del chef activado. Me lo voy a tomar. Y nada, chicos, iniciamos la misión, ¿vale? Vamos para allá. Venga, vamos a hablar con Doña Flor. Aquí la tenemos. ¡Ay, mi madre, colega! ¡Ay, lo mismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Oye, un dragón anciano. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué cosas! Oye, oye, me quedan. Da igual, tío. ¡Joder, madre mía! ¡Qué lata me está dando! ¡Cállate, por favor! ¡Ay, la Virgen! ¡Joder! Vale, testamento, oye. Vale, chicos, encargos. Encargos y tenemos una para hacer historia. Es... Bueno, me voy a poner a uno, ¿vale? No va a ser que sea un agente y eso es ilegal. Una para hacer historia que es Zora Magdaro, chicos. Vamos contra él. Lo he dicho, la misión sería, pues, intrascendente, ¿vale? Zora Magdaro no creo yo que muriese en la misión de Zora. Pero, claro, ir contra el gigante dificulta bastante las cosas, ¿vale? Y por otro lado, me gusta, ¿vale? La idea que haya ganado el sí. Porque así hace más interesante el loque, chicos. Y el reto es mayor, ¿vale? Así que venga, vamos para allá. Pero lo he dicho, ha estado muy igualado, ¿eh? Más de lo que yo pensaba. Yo digo, bueno, a todos van a decir que sí, ya verás tú. Pero no, chicos, ha estado igualado. Hay mucha gente buena en el canal que se preocupa por tordo. Y porque el loque sigue adelante. Bueno, chicos, lo único es esto, ¿vale? Os tenéis que tragar un poquito las pantallas de carga. Porque quiero hacer la misión desde el principio para enseñaros la nueva armadura que me puedo comprar. La de hueso, en este caso. Y como directamente vamos a saltar a la misión, ¿vale? Pues lo suyo es empezar desde aquí. Y a ver qué tal, chicos. Se nos da Zora Magdalos. No me acuerdo absolutamente de nada. De dónde estaban los núcleos, ¿eh? El primero. El primero es fácil de encontrar. Los otros no me acuerdo. No me acuerdo, chicos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo va todo? Debería ir más rápido. Bueno, hay mucho perro por aquí, me voy a ver a mí. ¿Estaremos listos? ¿Qué pasa? Ahí va, ahí va. Pon esto aquí, joder. Venga, vamos para allá. Se esfuerzan. ¿Me está menospreciando? Porque la meculose es la encargada, tía. Mira, el tordo. Lo que le faltaba ya. Ir también así de guapo. Prometido. Sí, 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 sí. No habla mi personaje, es mudo. Oye, no puedo saltar esto, tío, no. Aún nos falta el sprint final, ¿no, abuelo? Vamos, venga. Que no le vais a capturar, si todos lo sabemos, hombre. Por favor. Lo único que vais a conseguir es que nos abra el acceso a los altiplanos coralinos. Y ya está. Toma spoiler. Hombre. Vale, ahora va el discurso de ánimo. Oye, ¿qué pinta ahí la encargada? Ahí a la mano derecha del comandante. Es una novata ahí. Una trepa. Mira, mira, ahí está. Ey, las farillas azules, dragón anciano. Venga, vamos a ver, chicos. Ahora viene Zora. Y bueno, la primera parte de la misión es lanzarle cañonazos. Hostias, he dejado al gato. El gato me encargaba los cañones. Tendré que cargármelos yo. Vaya hombre. No había caído en eso tampoco. Bueno, ahí viene Zora. Que aparece así porque sí. De repente, ¿sabes? Como no se le ve. Vale, va por el mundo que no se le ve al hombre. Pues cosa extraña. Oh, no, es Zora. Ahora en mayúsculas. Para que se vea que ha gritado. Buenas tardes. Yo y mi barba. Venga, vamos para allá. Zora Maldaro. Venga, sí. De repente se ha hecho de día. Bueno, chicos. Nada, esto me acuerdo que era cañonazos y punto en boca. No, no tenía más. Venga, vamos para allá, chicos. A ver dónde están los cañones. Dame cañones. Las bolas. Vale, pero necesito cañones. Voy para allá. Voy para allá. No, ese está ocupado. Ojo, está lejos. No había otro más cerca, tío. Mira, ese de allí, macho. Tendrío también. Eh. Ah, bueno, cárgamelo. Cárgamelo ahí. A falta de gato. Bueno, uy, 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 uy. Oye, estoy haciendo un poco del tonto, ¿no? Porque se puede ir esquivando con los cañones en la mano. Vamos, campeón. Vamos, recarga. Esas balas no se van a recargar solas. Vamos. Vamos, Bill. Vamos, Willy. Recarga el cañón. Bueno, le voy a esperarle a este que venga. Voy a empezar a disparar ya. Vamos a ver, campeón. Ahí va. Es verdad que tenía... ¡Wow! Vaya cagada, chicos. Es verdad que tenía que girarlo. ¡Madre mía! Es que no me acuerdo. ¡Qué cagada, oye! ¡Que vienes ahora! ¡Ay, Dios santo! Vamos a ver. Venga, hijo. Ahí, pon la bolita. ¡Hala, venga! Vamos a por otra. Con todos nuestros huevos. ¡Eh! Un pájaro. A ver, los pájaros te atacaban por alguna extraña razón. Voy para allá. Rodando. Vale, pon la bola ahí. Aquí ya le doy. Un poquito para acá. Un poquito para acá, hombre. Vamos ahí. Ahí. Ahí ya le doy. Perfecto. Venga. Primera onda nada. Vamos, dale las barbas. Toma. Toma. Madre mía. ¡Qué DPS! Dios santo. Le he echado para atrás. ¡Que voy! Está mayor ya. El señor tordo. Venga, vamos. Vamos, chicos. Mira el otro ahí. Madre mía. Qué paseo se tiene que dar para llegar a la bola, tío. Oh, no. Está aquí. Le tenemos. Vamos. Vale, aquí le doy, ¿no? Yo creo que sí. Venga, vamos para allá. Venga. ¡Pimba! 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 ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa, tío! Oye, me voy al otro cañón, tío. Que está más... Mira, a ver. Se me está diciendo... ¡Dispara, tronco! Que llevo aquí 30 minutos, tronco. Que no vienes. Es verdad que había varios cañones, chicos. Estoy aquí enfocado al uno. Venga, vamos con este, chicos. Que es más cercano. ¡Toma! 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 Ahí va, ahí va. ¡Toma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Déjame a... Vete por ahí. Vete por ahí. Déjame a mi bola, tío. Oye, ¿podrías echar una manita a recargar el camión? Se ha pirado el otro, tío. Bueno, ya lo recargo yo, eh, chicos. No os preocupéis, eh. Que ya estoy yo aquí... Ya está búfalo tordo aquí para... A ver, voy a poner el pajarraco este que le veo venir. Vale, chicos. ¡Venga, va! ¡Otra andanada! ¡Va para allá! ¡Ve, va! A ver, los paj... Mira, es que... Es que de verdad. Es que lo veía venir, tío. Digo, ¿verás tú? Los malditos pajarracos, tío. ¿Cómo hacen el lío? Oye, aquel... Vale, ese sigue ahí corriendo. ¡Venga, chicos! ¡Vamos! Nada, esta parte es un poco... Pues nada, dispararle cañones hasta que pases de cinemática y ya está. Venga. Venga, un cañoncito más. Una bolita. Vamos ahí. Vale, aquí le doy, ¿no? Que está lleno ya. ¡Uy, va! Me he equivocado, me he equivocado. Que está lleno ya. Dale ahí, bien fuerte. ¡Toman toda la bocota! ¡Vamos para allá! ¡Ahí! No llegan, tío. Ahora, ahora. Ahí, 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 ahí le da fuerte. Vamos para el otro, que ya estará cargado. Vale, están notas ahí. ¡Pero dispara, tronco! ¡Pero ya está bien, hombre! Vale, chicos. Espera, voy a girar un poquito para acá. ¡Ahí! ¡Ahí parece que... ¡Ahí ya voy! ¡Cuidado que no me puedo... ¡Mira los pájaros, tío! ¡De verdad! Es que ni siquiera mueren. ¡Qué gracioso! Oye, esto también está cargado, ¿no? No, está esto aquí disparando. ¿Y tú qué pasa? Que tienes aquí la balista esta. ¡Ay, que no tengo balas! Vale, chicos. Puedo bajar. Y, bueno, voy a pillar balistas. Que están por aquí. Aquí están. Voy a disparar unas balistillas, hombre. Para cambiar un poco. ¡Ven aquí, campeón! Que te voy a disparar aquí en toda la bocota. Ven, toma. ¡Toma, toma! ¡La metralla! Vale, quita la barbaridad de 20, tío. Vale, ya está. Ya está. No le he hecho nada. Es que es mejor cañones, chicos. Mira, este cómo corre, tío. Está ahí. ¡Madre mía, estoy matado! Vale, vamos a dispararle a este. Que habrán metido... No ha metido nada. Y me he quedado sin cañones. Ah, mira, esta. Esta es buena. Esta es buena. Oye, está muy cerca ya este señor, ¿eh? Vamos a... A darnos prisa que... Que la tenemos. No sé para qué giro, chicos. Y, bueno, está aquí. Vale, cuidado que va a empezar a disparar, ¿eh? Va a empezar a hacer cosas zora. Mira, ahí nos observa. Dice, ¿y esta gente dónde sale? Vale, voy a dispararle... No, venga, voy a cargar otro más. De momento no parece que haga nada. Venga, voy a dispararle ya. ¡Toma, loco! ¡Pilla bolas! Vale, no se ha inmutado. ¡Oh, no! Está aquí. Es zora. Madre mía, ha llegado. ¡Ay, Dios santo! ¡Corre! Mira, me está mirando a mí, ¿no? Así con la face. ¡Ah, no, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No me mires! ¡Miii! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Así? ¿Así estamos? Pues toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, mi cañón, tío! Te has cargado el cañón, tío. Vale, vamos al otro cañón, chicos. Que ya estará listo. O estará a punto. Mira, están en otras. ¡Dispara, tronco! Que llevo aquí 40 minutos. Venga, vale. Venga, ya voy, ya voy. Toma, loco. Pilla bolas. A que las fallo, tío. A que las fallo, verás. ¿Cómo es posible fallar contra este bicho? A ver, ¿qué va a hacer? Vale, se va a cargar algo. ¡Ah, ya va! Manotazo de zora. Nada, chicos, no tiene mucha historia, la verdad. Voy a disparar este, chicos. Y me voy a ir a la izquierda, porque a la izquierda también había lío. Vamos para allá. O sea, sí, a la izquierda. Sí, lo he dicho bien. Vale, vamos a pillar esto. Le voy a disparar aquí, que es gratuito. Vamos a ver si le damos en la bocota. Que parece que le duele más. ¡Quita, coño! ¡Pajarraco! Ahora ya está, ya está. Me he quedado sin balas. Mira, vamos a ese cañón, que tiene buena pinta. Vamos para allá. Luego tenía que subirle por allá arriba, pero bueno. Vamos a llenar este, que está cerquita. ¡Oh, oh! ¡Hello! No me mires, no me mires. Parece que se ha dado cuenta de que estoy aquí. ¡Va por mí! Por cierto, he mejorado la lanza un nivel, ¿vale? Y la armadura no puedo... Bueno, da igual. No pasa nada, chicos. Vale, parece que viene a por mí, ¿no? Así con todo su face. Se está dando cuenta de que está aquí el pro. Vale, vamos a dispararle esta onda a nada. ¡Toma, toma! Pues no parece que... No parece que la afecte... ¡Echame una mano, primo! Pues este, ¿qué hace? Esta es la... La de los insectos, ¿no? La de los animalillos pequeños. ¿Qué hace aquí? ¡Echame una mano! ¿De dónde está mi gato? ¡Oh, tío! ¿Va a ayudarme? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? ¡Quieto! ¡Quieto, toro! Pues está muy cerca, ¿no? No sé si es buena idea. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Venga! Vamos a darle bien fuerte. Aquí le tenemos cerca. ¡Pum! 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 Oye... Esto no avanza, chicos. ¡Preparad los ceñibalistas! Hostia, ¿dónde estaban los ceñibalistas, tío? ¡Ah, vale, vale, vale! Tenía que subir, tenía que subir. Chicos, vamos para allá. ¡Venga! Ya puedes volver a comer. ¡Joder! Acabo de comer. Vale, era por aquí los ceñibalistas. ¿Dónde están? Ah, están aquí, están aquí. Vale, la movida es que yo disparo. ¡Ping! Y se quedaba estuneado ahí un ratito, ¿no? Vale, primera atadura, a ver. ¡Ahora hay que pegarle bien fuerte! ¡Vamos! ¡Estamos en ello, tío! ¡Vamos! ¡Pero es que tengo una edad! ¡Y tengo reuma! ¡Vamos! Además, el casco me pesa con los cuernos. ¡Ay, madre mía, lo que echo de menos a mi gato! Bueno, chicos, a ver. Nada, vamos a ver si pasamos a la siguiente zona rápido. Vamos a ver si... Venga, vamos a dispararle bien fuerte. ¿A qué fallo? Es que es increíble, tío. Bueno, alguna le da. Impresionante, oye. Bueno, chicos, nada, seguimos. Venga, vamos para allá. A ver, más bolas. Así hasta que el juego quiera. Oye, está atravesando el muro que supuestamente no debe atravesar, ¿no? Esta... Vaya, madre mía, qué... Qué glitch. Mira, mira, mira. Impresionante. Está atravesando el muro ahí. Vale, chicos, venga, otra onda nada. A ver si puedo girar un poco esto. No va a ser que falle. Que la última se ha quedado un poco así. Ahí parece que le da mejor. Vamos para allá. Lanzamos bolas. A ver si le damos un pleno. Vale. Oye... Ah, ya no hay bolas. Vale, pues... Pues poco más puedo hacer por aquí arriba. Voy para abajo, venga. Voy a seguir... No, a ese también se ha gastado. Me he quedado sin cañones, ¿no? Bueno, aquí se ha cargado todo. Ah, mira, está ahí diciendo... Dispárale, pero disparale, tronco. Que llevo 40 minutos aquí cargando bolas. Y no le dispara. Pero voy a girar, chicos. Ahí. Ahí, ahí. Ahí parece que... Vamos, para. Ahí le es pájaro, tío. Y ahora me hace el doje, el zola, tío. Es que de verdad. Me ha hecho un doje. Pues nada, a cargar bolitas, tíos. ¿De dónde va esta gente? ¿De dónde salen? ¿Eh? ¿Se acuerdan que me he metido? Ya, ya lo he visto. Oye, ¿me echas una manita, tío? ¿A cargar bolas? Oye, si te apetece, eh. Ojo. Vale, va directo al muro, chicos. Bueno, me parece que tenía que esperar, ¿no? A que se recargasen... Ah, no. Me está diciendo el juego que vaya para allá. Y estoy aquí haciendo el imbécil. ¡Jodido! Pero es que no lo vais a debilitar. Si es que lo sabéis. Sí, vale. Sí, bien. Bien. Pues nada, a tirar ballestas. No queda otra, tíos. Vamos a darle la bocota. Toma. ¡Muere! ¡Muere! ¡Hala! Grititos de Zora. Insisto, por favor. Dale. Dale ahí flechazos. Por supuesto que está atravesando la barrera. Por favor, si es que es de juego. Si es que de verdad. De verdad. ¿Cómo os atrevéis? Buah, mira, 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 mira. Mira eso. Ahí va. Así es. ¡Hala! 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 Vale, ya está. A ver. Vale. Voy para allá, chicos. Venga, empezamos el show. Vamos a la parte de Zora. Bueno, si me deja el juego. Oye, ¿no era aquí lo del Mernos? Oye, ¿me dejas? ¿Me dejas coger un pájaro, por favor? Ahí. Madre mía. ¡Vámonos! 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 Ahora ya estamos aquí dentro, chicos. Venga, vamos para allá. Voy a pillar las piedras esas porque servían para tirarle algo. No, era más tarde, me parece. Oye, ¿esto lo han cambiado, soy yo? Ah, no, era este, era este. ¡Toma! 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 Venga, vamos a darle aquí bien fuerte, chicos. Que no se diga. A ver, y cuando vaya a lanzar... Cuando esto se ponga muy rojo, me cubro, chicos. Esa es la movida, ¿vale? ¡Toma! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Malo, malo, malo! ¡Para, para! ¡Cúbrete! ¡Esa es, veis, chicos! Esa es la movida. Lo que pasa es que voy con poca vida para cubrirme tanto, ¿eh? No sé yo, la próxima... La próxima me parece a mí que voy a retirarme. Antes de cubrirme, ¿vale? ¿Por qué no? ¡Uf! Menos mal que me he cubierto, ¿eh? Espérate, vale. Seguimos, chicos, dándole aquí bien fuerte. Al núcleo. A ver si lo rompemos ya. ¡Toma! Vale, va a explotar, pero no me va a dar. Bien, perfecto. Continuamos. Me ha bajado el afilado. Ahora, ahora... Sí, estoy en ello. Podría hacer el counter de... Vale, ya está. Uno menos. Vale, voy a afilar, chicos. Y el otro no me acuerdo dónde estaba. Creo que estaba por ahí arriba, ¿no? Que tenía que bajar. Y esas cositas. Venga, voy para allá, a ver. Vale, yo creo que estaba por aquí. Ah, es verdad, es tú. No me acordaba yo. Que aquí se puede picar piedra. Y te daban dragonitas. Que para estas alturas estaba ahí abajo el otro. Ahí está. Vale, venga. Vale, venga, chicos. Vamos para allá. Espérate que no me fío yo de estos núcleos. Vale, va a explotar. Oh, me ha cazado, me ha cazado. Malo, 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 malo. Chicos, que no me puedo curar. Os recuerdo, ¿eh? Ah, no he pillado. Oh, podía haber pillado... Madre mía, me lo estoy jugando mucho, chicos. Podría haber pillado... Lo del... El baúl de suministros. Que no lo he pillado. Soy así de loco. Madre mía, en el gigante. Madre mía, en el gigante. Ya verás tú. La risa... Tenía tres núcleos, ¿no? Si quiero recordar. No, cúbrete. Uf, está por poco, chicos. Continuamos. Es que me está afectando el maldito calor, tío. Ahora que caigo. No puedo estar aquí, chicos. Es que no tengo pociones. Oye. Me está afectando el calor, tíos. Y no tengo pociones. Esto es muy malo, chicos. No había caído yo en esto, ¿eh? Vale, chicos. Voy a hacer una cosa. Voy a esperar a que explote. Me está afectando el calor, chicos. Y no tengo pociones. Y no sé... Y por aquí no hay nada para curarte. Oh, mierda. Uf. Bueno, continuamos, chavales. Venga, vamos para allá. A ver si nos cargamos el núcleo. ¿Qué más da? Qué remedio, oye. Bueno, el calor se recarga, ¿vale? No... Se queda la barra roja. Activa. Mientras no me den... Tampoco es muy importante, ¿vale? Espera, chicos. Quiero... Oh, no, 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 no. Uf. Mientras no me toque, la barra roja sigue ahí. Vale, doy tres veces más. Vale, voy a ir con extremado cuidado, chicos, entonces. ¿Vale? Porque el tema es que sí, yo salgo de aquí y la barra verde se va recargando, ¿vale? Pero... Que como me toquen... Madre mía, voy a mitad de vida. Y todavía no he visto en el gigante. Vale, espérate. Vamos a alejarnos. Vamos, pa' allá. Toma. Oye, ¿no tiraba este cosas? Ah, sí, sí. Vale, chicos, nada. Venga, vamos, coraza de Zora. A ver, ¿dónde íbamos ahora? Que no me acuerdo. Aquí abajo... Vale, chicos, no, por aquí no era. ¿Era por arriba, puede ser? No. Creo por el lado. Vale, creo que sí, era por el lado. Voy a picar piedra. Ahora realmente no hace falta que rompa los tres núcleos. Realmente tenía que esperar al gigante y ya está. No tiene más historia. No tengo ni para curarme ni absolutamente nada, chicos. Voy a pelo. Eh, 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 eh. Te he visto, te he visto. Vamos a picar piedra. Venimos a... No, no, es Zora Magdalos. Y vamos a picar piedras aquí. Venga. Lo primero es lo primero. Venga, vamos a subir, chicos. Vale, por aquí no hay nada para curarnos, tío. No hay hierbas, no hay nada malo, chicos. Vamos con esa vida contra el gigante, tíos. Ya sabéis lo que puede pasar tranquilamente y puede pasar, pero vamos. Ah, eso se puede a... Eso es un núcleo también. Lo que pasa es que tiene que estar en la otra postura Zora para poder romperlo. Vale, chicos, voy a bajar aquí. Vale, pero si puede ser. Vale, subimos por aquí. No me acuerdo dónde estaba el otro núcleo. Sé que falta uno. ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Por favor! ¡Cúrame! Sí. ¡Oh, gracias! Dame, dame pociones. Me vale, me vale, sí. Esto lo puedo usar, chicos, ¿vale? Me lo he dado a la chica. No, es que lo he encontrado. Gracias por tanto. De hecho, me voy a esperar a que venga el gigante, ¿vale? Y lo usamos. Vale. Venga, a ver. Es como si fuera el suministro, el baúl de suministro, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a ver. Pues menos mal. No me acordaba yo de esto. Me ha salvo la vida. Y vamos full vida con el gigante. Vale, está en la cabeza, ¿no? Afloramiento minero. Vale, vamos a pegarle la cabeza. Bueno, pues nada. Venga, a ver. ¡Toma! ¡Sufre! ¡Sufre! A ver, realmente es tres toques, saltito. Tres toques, saltito. Tres toques. Y tres toques porque me he quedado... Voy hacia adelante mejor. Ahí. Saltito. Tres golpes. Saltito. Tres golpes. ¿Había tirado algo? Ah, no, no. ¡Toma! Ahora, creo que esto no se podía romper. Creo. Sí, estoy en ello. No, me parece que aquí no era, chicos. Era en otro sitio donde tenía el núcleo. Era, me acuerdo, tirándome desde arriba. Oye, he visto piedra por aquí antes. Aquí está. ¡Oh, esto es lo avanzaros! Vamos a picar piedra. Vale, chicos. Me voy a... Tengo esta poción aquí. Me la voy a guardar para un caso extremo. Ah, no. Estaba ahí arriba. La... Pero que se tiene que tumbar. Nada, chicos. Le ataco la cabeza hasta que se tumbe. Oye, ahí que me caigo. Espera, me voy a alejar un poco. Aquí. Saltito. Saltito. He elegido la lanza porque me acuerdo cuando salió Zora Mazdaros archicurtido. Realmente la dificultad... ¡Ahí pongo! ¡Waah! No pasa nada, chicos, respameo. ¿Estás bien? Vale, venga, piedra, piedra por aquí. Cuando salió Zora Mazdaros archicurtido, la movida... Oye, me he quedado aquí un poco... Un poco así. Lo difícil no era realmente Zora. Era el tiempo que te daban. El tiempo era poquísimo. Ah, vale. Esto es lo que quería. ¡Engánchate! ¡Engánchate que te cae! ¡Ay, Dios mío! Vale, ahora sí tengo que ir ahí arriba. Lo que pasa es que cómo se subía por ahí. Tengo que tener ojo, chicos, con el tema del calor... ...y las explosiones porque cuando me tire por ahí abajo... Oye, cuando salía el gigante no salía en... Era esta misión, ¿no? A ver si me he equivocado y he hecho una cuesta para nada. Espera, chicos, voy a afilar. ¡Estora! Vale, a ver. Vamos para arriba. Sí, de acuerdo. Vale, creo que estaba aquí... ...donde te tirabas. Era aquí, ¿no? Sí, está ahí abajo el... Sí, era aquí. Voy para allá. Chicos, realmente no hace falta. Ups. Vamos. Ah, mira, me ha salido bien el counter. Realmente no hace falta cargarnos todo esto, ¿vale? Pero bueno. Mientras sale, viene o no viene el gigante. Pero voy a andar con cuidado, chicos. Con un mal golpe... ...me manda al piso. Y de hecho debería curarme. Debería empezar a curarme ya, ¿eh? Voy a aguantar un golpe más. Andarme con cuidado, que hay algunas explosiones que son muy rápidas. Vale, toquecitos. Vale. La poción, chicos. No me la juego, chicos. No me la juego ni un poquito. Venga, vamos para allá. Realmente el daño por calor no me importa mucho porque... ...luego lo recupero, ¿vale? Como se queda la barra roja... Vale, esto me lo cubro. Este es el que tarda. Tres, dos, uno... ¡Ay! Me ha salido mal el counter. Vamos para allá, venga. Seguimos atacando aquí al núcleo. Por eso me gusta la lanza para Zola, chicos. Por este tema. Le estoy atacando. Le he quitado un DPS. No demasiado alto, pero tampoco bajo. ¡Eh, eh, eh, eh! Este es el que tarda, ¿no? Vale, counter. Ahí está. Me ha salido perfecto. Y sigo atacando. ¡Oh, no! ¡Eh, eh, eh! Hay algunas que son muy rápidas, chicos. Hay que tener cuidado. Vale, se está levantando. Me van a echar de aquí. Me parece que te echaban de aquí. ¡Ay! Ah, le puedo seguir atacando al núcleo hasta rompérselo. No pasa nada. ¡Ah, mierda! ¡Uf! Vale, chicos. Counter. Vale, me lo he cubierto. Lo que pasa es que la vida va bajando. Bueno, vámonos, chicos. Y ya está. Si no hace falta romper los núcleos. Ya viene, chicos. Bueno, lo que estabais esperando. Vamos para allá. Ya viene quien tiene que venir. ¿Dónde salían el gigante? Ah, bueno, pues nada. Venga, vamos para allá. Ya estoy aquí. ¡Oh, no! ¡Es él! Luego pondré musiquita, chicos. Cuando edite el vídeo. ¡Vamos para allá, chicos! ¡No es el gigante! Venga, me voy a enfrentar a él porque así me lo habéis pedido. Venga. Vale, me cubro aquí. Perfecto. Vamos para allá. Voy a pegar un poquito con él, ¿eh? No demasiado. Si veo que tal, chicos, salgo corriendo, ¿eh? Estoy enfrentándome a él porque así lo habéis pedido, pero... No me la juego ni un poquito. Vale, me cubro. Perfecto. Le doy unos golpecitos. Venga, ven aquí. ¡Vamos tú y yo! Hostia, ¿verdad? Que Zola te acaba también. Uf, hay que tener cuidado con eso. Nada, va perfecta la lanza con el gigante, chicos. Vale, perdido. Ahí. Ten, 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 ten. Toque bien. Seguimos quitándole DPS. Ah, ahí me ha dado. ¡Ah! ¡Eh, no eres regio! ¡Toma! ¡Lo paro con el pecho! ¡Vamos, atácame! Ah, tengo un counter. ¡Toma! Venga, atácame. ¡Ah! Los gigantes a mí. ¡Uh, ahí me ha dado, eh! Vale, chicos, voy a hacer al loro. Cúbrete. Ahí está. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Tordo. Como aguanta. Las embestidas del dragón anciano. Con su pésimo nivel y su pésima armadura. Vale, ¿qué pasa? Ha vuelto. Venga, dejate. Ah, vale, vale. Ya está. La cinemática típica que pongo en las transiciones, chicos. De los gigantes. ¡Oh, es el gran cazador! ¡Madre mía! En formación ahora. Bueno, chicos, he cumplido vuestro... Habéis dicho que me enfrenté a él y me he enfrentado a él, ¿eh? Me podía haber salido corriendo y ya está. Y encima, a mitad de vida. ¡Oh, no! ¿Pero ese flequillo? Sí, a este le vais a tirar flechitas a él gigante. Estamos aquí todo el mundo farmeando para conseguir... ...almas que puedan con él y le vais a matar con flechitas. ¡Ah, ya viene el pro! Ahí está, ya está. Saca la katana. ¡Madre mía! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, mira, mira, qué barbaridad! ¡Toma! La ha roto una uña. ¡Oh, no! ¡Master! ¡Qué pro! ¡Vaya mía, qué combate! ¡Toma! ¡Le salen más púas! ¡Impossible! ¡Cebollazo! ¡Toma, chaval! ¡Vaya doge! Bueno, ni me acordaba de esta cinemática, tíos. ¡Zora se levanta! ¡Qué bueno que está pasando en mi espalda! ¡Vamos a ver! ¡Dejaos de tonterías! ¡Y tú te largas! ¡Pajarraco! Vale, no me acuerdo. Ya era, ya está, ¿no? Me parece. Me parece que ya estaba. Oye, pues se sufrió más de lo que he contado con la mierda del calor y la bajada de vida y las explosiones y en el gigante. Bueno, chicos, ¿sabéis con qué arma voy a ir a poner gigante, no? Cuando toque. No sé, os he dado una pequeña pista. Bueno, ya veremos, ya veremos. Se nos ha escapado. Me cachis en la mar. Mira, mira qué carita. Madre, joder, qué feo. Está usted bien, caballero. Oiga. Anda, y yo voy, soy de la quinta. Ahora, se nos va Zora, chicos. Se acabó la misión. Zora se pira y ni la habéis capturado ni nada. Ni nada. Vale, chicos, ya está. Pues a ver, ¿qué nos ha dado? Colaza de Zora, colaza de Zora. Machalita, machalita. Esto me viene bien. Esfera armadura, barril grande. Hueso crono. Y herramientas para trampas. No puedo usarlo. Pleura de Zora de Maldaros. Y magma de Zora de Maldaros. Vale. Como no me puedo hacer su armadura, tampoco... Tampoco es que sea importante. Y ya está, chicos. Sí, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Va a ser un vídeo más corto de la misión de Zora. Y ahora que tocaba. Ahora íbamos a los altiplanos, ¿no? Íbamos con la cinemática de que salía... Legiana, creo que era. Pero nos mandaba directamente a... No me acuerdo bien, chicos. No me acuerdo. Creo que era el Gran Girros ahora. O la Ration. ¿En qué momento me meten a la Ration? No, es verdad. La Ration falta. No me he enfrentado a la Ration. La operación de Católica fracasó. Debería arrepentir la aparición de una misteriosa bestia negra. Y Zora de Maldaros desapareció más allá del gran desfiladiro. Desfiladiro. Vamos a ver qué misión nos toca, chicos. Y cortamos el vídeo, ¿vale? Bueno, no... Bueno, importante, ¿vale? No hemos perdido vida. Así que perfecto. Seguimos limpios, chicos. No nos han quitado ninguna de las vidas. Empecemos con el consejo. Bueno, sí. Primero, si forma. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, si esto me da igual, chicos. De verdad. Un movimiento teutónico causado, sí. Que han abierto... Que ha abierto un pasaje a los altiplanos coralinos. Y poco más. A ver. Claro que sí. No importa, ¿no? Podemos continuar sin notificar al grámen de la situación. Debemos informarnos y esperar su decisión. Capitán, ¿puedo contar con ello? Claro que sí, guapi. Vale, chicos. Pues nada, eh... Venga, sí. ¡Al trabajo! Mira el gato ahí como se está diciendo. Total, yo me voy a quedar aquí. Yo paso de todo. Estoy aquí por el enchufe. Vale, a ver. Atraviesa la grita del filadero. Mira, me han dado potenciador de salud. Lo puedo utilizar, ¿vale? Y de hecho debería. Vale, chicos. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Era Zora Mazdaros. Me he enfrentado a la gigante como habéis pedido en la encuesta. Y nada. Ahora tengo que ir para allá. Me acuerdo. Salí a Legiana. Es que no estoy seguro, chicos. De todas formas, no sé por qué la ratean. Yo me acuerdo que había un encargo de la ratean. De matar a una ratean. No sé en qué momento del juego, pero... Me parece que tiene que salir en breves. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like si es así. Dejo abajo las normas del bloque. El enlace para ir al canal de José Filot. Que esta es su idea. Y las... El enlace a Discord, chicos. Para entrar en Discord. Si queréis entrar y formar parte de esta preciosa comunidad. Pues ahí tenéis el enlace al Discord, chicos. Si queréis pasaros por Discord. Y charlar. Hablar del juego. Compartir Wizz. Y jugar entre vosotros, ¿vale? De esos 17 discos, chicos. Y así que nada. Lo dicho. Compartidlo si queréis. Suscribiros si queréis. Y... Por cierto. Hace mucho que no lo digo. Muchísimas gracias. A todos los que os estáis suscribiendo últimamente, chicos. Este canal es vosotros. Sin vosotros esto no estaría aquí. Así que muchísimas gracias a todos, chicos y chicas. Un fuerte abrazo. Y nada. Pasad un buen día. Chao. Chao.